Buenas tardes amigos y amigas de puntos suspensivos radio, los saludamos mi amiga Ani Serena y su servidor y amigo Héctor Tlatempa en este su programa radiografía el lado humano de la política, nos encontramos en las instalaciones de Morena Tlalpan con el maestro en administración pública Carlos Alberto Ulloa Pérez, muchas gracias Carlos por recibirnos y concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Buenos días Carlos, tenemos entendido que acabas de renunciar a la Dirección General de Servicios Urbanos en Tlalpan. Sí, es cierto, lo acabo de publicar el día de hoy, hace un par de horas, me separo de la Dirección General de Servicios Urbanos. Oh pues qué sorpresa, verdad y entonces eso quiere decir que vas a retomar el trabajo político en Morena. Precisamente por eso lo hago por un asunto de congruencia, este como funcionario público no puedes estar ocupando este puesto cuando tienes otras actividades de interés político, entonces creo que era el momento adecuado, las oficinas y la Dirección General se queda con muy buenos resultados y lo cual me hará quedarme un grato y aprovecho tu programa de radio para agradecerles a todos los trabajadores de Tlalpan por ser tan entusiastas, por formar parte de este proyecto y también a los vecinos, que fue nuestra mayor ilusión trabajarlo estos dos años, cuatro meses, con mucho gusto, mucho ánimo, mucho entusiasmo y sobre todo resolver los problemas que podíamos resolverlos inmediatamente. Bueno pues también uno de los objetivos principales de esta entrevista es conocer este lado humano que tiene Carlos Ulloa, ¿verdad? Sabemos que estudiaste en la universidad administración de empresas, la licenciatura en administración de empresas, cuéntanos parte de esa experiencia académica que has tenido en la universidad, pues sí la parte académica pero también esas anécdotas en cuanto a la vivencia que tuviste en la universidad. Sí, mira, estudié la licenciatura en administración de empresas, si bien lo complementé con una maestría en administración pública porque realmente sólo una vez he estado en la iniciativa privada, vi que era compatible y era necesario poder tener estas bases académicas que son necesarias, fundamentales para poder estar en un cargo público de la administración pública, entonces era un complemento entre la administración pública y la administración de empresas que hice como licenciatura. La verdad sí fue gratificante, fueron mi primer carrera y la verdad que la realicé con mucho entusiasmo y fue también de la par trabajando y estudiando, lo hice con becas y la maestría pues fueron dos años también muy intensos y la verdad que me sirvieron de mucho y me han servido de mucho para poder ejecutar lo que ahora hago. Claro, claro, perdón, incluso a mí también me llama mucho la atención que tengo entendido pues tú ya estabas estudiando y trabajando al mismo tiempo, eras administrador de empresas y poco a poco empiezas a entrar en esta vida pública y es ahí que decides tú al mismo tiempo estudiar una maestría, ha sido, fue fácil, cómo fue empatar, ¿no?, este trabajo y este... Mira Héctor, gracias por invitarme, este, sí, es difícil, pero cuando te gusta hacerlo, me gustaba mi trabajo, en ese tiempo yo estaba muy joven, trabajé en la delegación de Tlalpan al principio y en las tardes me iba a la licenciatura, era muy intenso en ese momento, pero gratificante, la verdad las dos cosas me gustaron, me gustaba trabajar, me gustaba estudiar, no creo que haya sido un sacrificio, sino al contrario, fue una satisfacción personal y sí, así fue. Entonces, por ejemplo, toda esta experiencia académica, todos estos estudios que tú lograste, ¿cómo lograste aplicarlos? ¿Sí fueron exitosos tus estudios ya en la administración real, en la vida real? Sí, mira, lo interesante de cuando estudio y al mismo tiempo trabajo es de que muchas de las cosas que en la academia veía, la aplicaba en el mismo momento que estaba trabajando, y obviamente tenía cargos inferiores, pero veía como quienes eran mis jefes directos, pues tenían esa responsabilidad y parte de eso fue un aprendiz que complementó mi experiencia laboral y mi formación de vida. ¿Nos podrías hacer una reseña de tu experiencia laboral? Sí, mira, un trabajo desde muy joven, mi primer trabajo lo recuerdo muy bien, era yo promotor de Conasupo, había un programa que existía en ese tiempo que desgraciadamente desapareció, que era un programa que se llamaba Maíz Tortilla, que era censar en las comunidades, en las colonias populares, para poder dotar a estas personas con ese beneficio, ese fue mi primer trabajo como una experiencia, y después trabajé en una institución de crédito durante cuatro años, y ya después entré a la administración pública de lleno, en diferentes espacios, en la delegación de Tlalpan, y luego estuve también en relaciones exteriores, estuve en la Embajada de México en Guatemala, tuve la oportunidad de estar ahí, estuve en la UNAM, en un programa del CONACYT también, estuve trabajando también para programas especiales de investigación con la doctora Claudia Sheinbaum, tuve la oportunidad de ser su secretario particular en la Secretaría del Medio Ambiente, y en la delegación de Tlalpan también, en cargos de secretario particular de dos de los delegados. Y exactamente ahí, precisamente con la doctora Claudia Sheinbaum, todos tenemos conocimiento de tu relación, incluso de amistad con ella, pero con respecto a tu experiencia laboral, ¿con qué te quedas? ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje trabajar con ella durante este tiempo? Pues ha sido como mi teacher, pues la verdad, mira, es una mujer, digo, la Ciudad de México, la delegación de la Ciudad de México, cuando fue secretaria del Medio Ambiente, la pudo conocer, y espero que como jefa de gobierno también la puedan conocer, es una mujer comprometida, pero más que nada hay una parte, es una mujer de mucho trabajo, muy comprometida con el trabajo, pero con una vocación social impresionante. O sea, ella tiene esa capacidad de poder hacer políticas públicas, pero que realmente sean transversales. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente resuelvan otras situaciones alternas que haya de necesidades en la población. Sí es una mujer de decisiones, fuerte, firme, pero con una experiencia también igual, bueno, académica y con una experiencia pública impresionante y de admiración, y yo he aprendido mucho de ella. Sí, porque también se ha escuchado mucho que es muy exigente, muy estricta, pues, ¿no? Pues lógicamente como académica, pero que eso empata muy bien con esta parte humana, ¿no? Que tiene ella y que han podido trabajar juntos y en equipo muy bien, ¿no? Y ahora que has estado como director de servicios urbanos, ¿nos podrías detallar un poco más qué trabajo realizaste, cuáles eran los objetivos de este trabajo y cómo se desempeñó durante esta administración? Sí, claro, mira, yo, como al inicio de la entrevista lo decía, agradezco mucho a los trabajadores. Realmente es un área totalmente operativa. Tuvimos, lamentablemente, muchas contingencias en nuestro coño, este periodo de dos años, cuatro meses. Los trabajadores sumamente comprometidos con la ciudadanía y la verdad que no canso de agradecerles. Y realmente lo que tú haces únicamente es como dirigir, organizar y ver que se cumplan las peticiones de los vecinos, ¿no? O buscar la solución a los problemas. O si no, poder hacer, establecer convenios con otras instancias, ¿no? Tanto públicas, a las privadas, con otras instancias de gobierno, o con otros compañeros de otras direcciones generales para poder resolver el problema de los vecinos. Entonces, la verdad, yo estoy muy satisfecho de ello. Se hicieron muchos logros que quedaron marcados cuantitativamente de los beneficios que se obtuvieron del resultado de la ciudadanía. Y, pues, parte de eso es también, digamos, lo que encabeza este proyecto político de la aprobación que se tiene actualmente por el buen trabajo que se ha hecho. Digo, no cabe duda que, y le decía en las redes que agradezco mucho. Y me disculpo también si alguna persona no fue atendida como esperaba, pero no fue nuestra intención, todo fue totalmente directo, fueron oficinas totalmente abiertas, recibimos a todas las personas que nos visitaron, hicimos los recorridos a las comunidades, no fue una dirección general de escritorio, anduve en campo, hicimos los tequios todos los sábados, hicimos jornadas alternas en las cinco zonas de la delegación. Y, bueno, el trabajo está hecho y yo, como le pedí a los compañeros y le pediría a quien llegue a esa dirección general, que esperemos que no decaiga el servicio. Teníamos mucha deficiencia, muchas quejas, entonces creo que se levantó esa dirección general y queremos que así siga manteniéndose. Oye, Carlos, y en la misma línea, ¿alguna experiencia que tú en estos dos años que estuviste en el cargo, en la dirección, algún recuerdo, alguna experiencia bonita, agradable, que tú te puedas llevar, que digas, wow, en estos dos años tengo esta experiencia que me hace sentir satisfecho, contento, orgulloso? Me llevo muchas, de hecho, mi celular no ha dejado de sonar desde hace rato, cuando publiqué que me retiraba de la dirección general, de personas agradeciéndome la atención, que la verdad, digo, lo hice con mucho gusto y por eso nos pagan, era nuestra obligación para empezar, no era, era que lo teníamos que hacer, pero depende la forma en que lo haces, y depende el trato. Y la verdad, muchas experiencias con vecinas, vecinos, o que vas de repente caminando en la colonia, en la calle, vas en tu carro y te puedes parar y saludar al vecino, y la verdad que eso es grato, ¿no? Y ver de frente a todos y decir, él estuvo ahí y nos resolvió los problemas y los que no se pudieron nos dijo cómo podríamos resolverlos, incluso cosas que no correspondían a nuestra dirección, vimos cómo canalizarlas y tratar de resolverlas, pero digo, experiencias son muchas, muchas, por ahí algunas lágrimas de unas señoras que a veces me los llevo del corazón, de unos señores, cartas, muchas cosas muy gratas que me llevo. Algo que yo observé que pegó muy fuerte en la delegación fue en el tiempo de, cuando fue el terremoto. A mí me gustaría saber de qué manera interactuó la dirección de servicios urbanos, qué acciones llevó a cabo, porque de alguna manera era el apoyo hacia la delegada. ¿Cómo fue el apoyo de este secretario? Sí, mira, ese último suceso que tuvimos fue lamentable, inmediatamente armamos un protocolo de acción, de dividirnos las zonas entre directores. Obviamente la doctora nos llamó de donde estábamos, llegamos al punto, no pudimos entrar al edificio, estuvimos en la explanada. Ella se fue inmediatamente a lo más grave, que ustedes saben, lamentablemente, a esta escuela. Entonces ella se fue inmediatamente para allá, ella estuvo ahí permanentemente alrededor de 38 horas, porque yo llegué de relevo después de ella. Y la verdad, fue un momento muy tenso. Desgraciadamente fue una de las delegaciones donde más pegó, obviamente por el epicentro, que fue en Cuernavaca, y las ondas sonoras eran muy directas. Si ustedes recuerdan, la alarma se activa después de que inicie el sismo. Y pues actuamos muy bien, digo, no como hubiéramos querido, porque tuvimos pérdidas humanas, que la verdad es lamentable y recuperable, lo material como quiera se recupera. Y después siguió esa etapa, ¿no?, de la reconstrucción. Y fue una de las acciones importantes de la delegación, de la doctora, de poder invertir. Y es ahí donde involucramos, decimos, lo público y lo privado no puede estar peleando. Hubieron empresas totalmente solidarias, comprometidas con esta vocación de servicio, y dijeron, a ver, compañeros, ustedes son una empresa muy fuerte, con mucha experiencia, tenemos estas personas dañadas viviendo en la calle, damnificados, vamos a darles una alternativa, vamos a resolver esos problemas de vivienda. Y eso se enmarcó en todo un proyecto de reconstrucción, que iniciará con un presupuesto del 2018, pero lo inmediato se resolvió. Lo inmediato se resolvió, y pues sí, fueron días intensos, muy pesados, muchas horas, retiro de mucho cascajo, de auxiliar a las personas con víveres, la gente solidaria de México, ustedes saben cómo brindó su apoyo, se desbordó, se tuvieron que mandar a otras entidades, el apoyo porque era demasiado, pero digamos, el apoyo fundamental de la pérdida de los inmuebles, eso es lo que realmente se estructuró de una buena manera, y pues la gente en lo que cabe, pues está de cierta forma agradecida. Pues sí, observamos esa sensibilidad de la doctora, de verdad, todo mundo le agradece la forma en que actuó rápidamente, y pues creo que el equipo del que tú formas parte, fue un gran apoyo para ella, iba en ese sentido la pregunta. Sí, claro, y ahora, ¿qué viene para Carlos Ulloa? Ahora que ha dado su renuncia. Mira, ahora, viene un compromiso con mi partido, viene un compromiso con lo que siempre hemos soñado, de que este país puede ser diferente, de que podemos, que las desigualdades sociales se reduzcan, no solamente en Tlalpan, porque lamentablemente aún existen, se ha sostenido, se ha mejorado, pero creemos que se puede mejorar mucho más. Pero nuestra proyección es más general, o sea, es incluyente en todo el país, o sea, el país está devastado, la gente está desencantada, hay una pobreza extrema, irracional, recuérdate, hablando del sismo, recuerden que días antes ataca Puebla, Oaxaca, Chiapas, lamentablemente en los estados más pobres de nuestra república, y pues creo que por eso luchamos, porque sea un país totalmente diferente, donde la gente tenga oportunidades de vida, donde haya inversión para el campo, donde tú de repente haces un recorrido y vas a estos estados, y ves realmente comunidades abandonadas, donde lo que ves son niños, madres solteras, adultos mayores, y el campo pues está rentado para el narcotráfico, y pues son colonias abandonadas, porque la gente ha tenido que emigrar a los estados unidos, a tener una mala calidad de vida, con ese sueño de conseguir los dólares, y tener una mala calidad de vida en este país, y pues nosotros queremos que haya inversión en el campo, que la gente regrese, y que yo digo, la gente puede ir, pero que vayamos por gusto, y que puedan estas comunidades tener apoyo al campo, y pues esa es una de las cosas por las que luchamos en general, y creo que tenemos un liderazgo para esto, que es el licenciado Andrés Manuel, yo he trabajado con él hace muchos, muchos años, y es la única persona que tiene esa calidad moral y política, para poder encabezar este proyecto, y poder ser nuestro próximo presidente, y es un año decisivo, muy importante para todos los habitantes, y yo invito aquí a los jóvenes, a todo el mundo, que si bien existe un hartazgo, y un desencanto político, que veamos que esa es la única oportunidad, de poder cambiar el rumbo del país, que políticamente todos participemos, hay que votar, hay que votar, Sí, yo creo que es un tiempo inigualable, ¿verdad?, por las condiciones en las que se encuentra el país, en todos los estados de la república, aquí en la Ciudad de México, pues somos muy participativos, y habría que ver que, en qué condiciones, este, vienen las, de guerra sucia, Exactamente, que ya están empezando, que ya están empezando, sin embargo, sin embargo, por ejemplo, sabemos bien, que muy bien, que no nada más hay que ya votar, por Andrés Manuel, o por Claudia Sheinbaum, sino que hay toda una asamblea legislativa, que está atrás, que son los que aprueban, ciertas cosas, o no, Carlos, ¿tú qué opinas de la lucha de Morena, en la asamblea legislativa? Mira, ha sido difícil, para nuestros compañeros, recuerden que nosotros, en el 2015, abarcamos, la mayoría en la asamblea, con nuestros diputados asambleístas, en la Ciudad de México, y a raíz de eso, se, se dio a notar, el interés que existe, por estas gentes, que no han querido perder el poder, que únicamente, ven por los intereses, personales, y fue cuando, nosotros al llegar a tener, la mayoría en la asamblea, lo que hacen es, que se unen estos partidos, cuando dices, un partido que supuestamente, era de izquierda, con otro partido, totalmente neoliberal, donde nuestras causas sociales, que luchamos, desde hace muchos años, después, pasando el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, todas estas, liderazgos, nuestros grandes maestros, políticos, académicos, que se formaron, en ese tiempo, cuando eran jóvenes, los que nos enseñaron, de la lucha, por la democracia, estaban ahí, entonces, es un desencanto, de la ciudadanía, de decir, ahí demuestra, que únicamente, el interés es personal, el interés, el interés es decir, qué puedo yo lograr, o qué puedo yo mantener, como representatividad, a título personal, cuando no se está viendo, un proyecto de beneficio, de la comunidad, entonces, se llega, a esta asamblea, con una amplia mayoría, y pues, han estado luchando, nuestros asambleístas, se han mantenido a la altura, y, pues, siguen dando la batalla, y esperemos que, en el constituyente, igual, la Ciudad de México, se volcó, a votar por ellos, por los constituyentes, también fue la mayoría, y esperemos que, en el 2018, eso, aumente aún más. Claro. Entonces, por ejemplo, también, no sé, ahí, supimos, pues, en el 2017, del recorte, al presupuesto, que hubo a todas las delegaciones, de Morena, ¿no? Precisamente, solo a las cinco delegaciones, que gobierna Morena, la verdad, fue lamentable, y ruin, diríamos, y, y digo, esto tiene un nombre, y así puede ser la asamblea, pero, quien maneja la asamblea, pues, es el jefe de gobierno, y hay que decirlo, con sus letras, y nosotros estamos, totalmente en desacuerdo, con ello, porque aún con eso, la delegación de TALP, en específico, se vio afectada, por muchos programas, que tuvimos que reducir, hubo un recorte enorme, tuvimos que ser creativos, en este sentido, de cómo distribuir, la inversión, cómo hacer el gasto, público, y pues, hubieron cosas, que lamentablemente, nos afectaron, y fueron, y fueron, cantidades de dinero, impresionante, que se nos quitó, a las delegaciones, ¿no? Entonces, esperemos que, que esto no suceda, porque no, tú no puedes anteponer, esta parte, que es fundamental, que es institucional, con un asunto, de interés político, por revanchismo, o por querer, cuartar, o querer, o sea, nosotros lo que queremos hacer, es una política, donde la gente, sea independiente, donde sea libre, donde tome, sus propias decisiones, donde podamos hacer, políticas públicas, y que si viene un periodo, de elección, no lo coacciones, con un beneficio social, que la gente, sea libre, o sea, si fue atendida, pues votará por ti, si fue atendida, pero no simpatiza contigo, pues votará por otro, pero que la gente, realmente decida, entonces, ese era el temor, y en el fondo, es eso, lo que ellos piensan, y lamentablemente, que piensen eso, pero pues, creo que la ciudadanía, es otra. Y lamentablemente, el accionar, de la asamblea legislativa, pues va también, hacia otros rubros, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué nos dicen sobre la privatización del agua? Esto consiste en lo siguiente, lo que están permitiendo, es que el sistema de agua, de la ciudad de México, SACMEX, tenga la facultad, para contratar, los servicios, que realmente, le corresponden, desarrollar, al SACMEX, entonces, lo que tendría que hacerse, es que, se le brinde, de mayores recursos, pero que sea, sin privatizarlo, y que sea, SACMEX, quien ejecute los beneficios, o sea, tenemos, cantidad, de ingenieros, de instituciones públicas, y privadas, en México, reconocidos, que nos pueden apoyar, en toda la infraestructura hidráulica, de la ciudad de México, que está colapsada, que necesita inversión, que se necesitan proyectos, pero no tienes, por qué privatizarlo, ese es, en el fondo, el problema, entonces, este asunto, de la privatización del agua, quien lo presenta, en la asamblea, es el PAN, aún el gobierno, no lo publica, por eso, todavía no ha actuado, los diputados de Morena, para poderlo impugnar, pero en esa etapa está. En una suposición, de que se aceptara, y que la asamblea legislativa, votara, en favor, de que se llevara a cabo, la privatización, esto puede, de alguna manera, disolverse, el año que viene, pueda, este, salvarse, esa situación. Mira, lo van a hacer, o sea, no me cabe duda, que lo van a hacer, pero, tenemos que estar, muy fortalecidos nosotros, como ciudadanos, y como partido, y volcarnos a las calles, o sea, no podemos, que el vital líquido, que es un derecho, constitucional, que si bien, lo que tienes tú que hacer, es pagar, que es lo que tienes que pagar, únicamente, lo que la infraestructura, genera, por lo que es llegar, el vital líquido, a tu domicilio, veo, es un derecho, constitucional, o sea, no puede venir una empresa, a que después, que lo privatice, sea quien te la venda, el asunto, realmente es grave, y tenemos que, por eso, y muchas cosas, tenemos que luchar, por esta ciudad, o sea, eso no puede pasar, o sea, si, vemos que el sistema de agua, y el servicio, es deficiente, eso, no está en discusión, eso todos lo vivimos, o sea, cuántos vecinos, tienen que pagar, una pipa de agua, a particulares, cuando hay delegaciones, que no les dan el servicio, para poder tener agua, en su domicilio, cuando es un derecho, constitucional, si hay una deficiencia, del servicio, pero, se puede mejorar, el recurso, al sistema de agua, de la ciudad de México, que la ciudad de México, contrate, capacite, a todos sus trabajadores, y hagamos la innovación, que es lo que dice, nuestra precandidata, a la ciudad de México, no es posible, que en una colonia, o tres o cuatro colonias, que aquí entra el papasa, que para que haya agua, en tu colonia, si no llegó el babulista, no tuviste agua, porque lo que hace el babulista, es girarle, o sea, ¿por qué no podemos modernizar, el sistema? Lo que me refiero es, ¿será necesario, solamente con que la ciudadanía, se vuelque, o vote, o se manifieste, para modificar esto, o se requiere ya otra situación jurídica? A eso me refiero. Hay que ir a la par, o sea, hay que hacer, hay que organizarnos, la comunidad, la sociedad, tenemos que organizarnos, y hay que ver el marco jurídico, para poder revertirlo, a las instancias jurídicas, que corresponda, pero yo tengo la fe, que no pasa, ¿eh? Yo creo que es un año, totalmente decisivo, y esto, muy pocos medios, lo han retomado, hay mucha poca difusión, sobre el asunto, de la privatización del agua, esperemos que muchos medios, lo puedan retomar, para que la gente, esté informada, y si no, pues nos toca a nosotros, salir a las colonias, a las casas, a los domicilios informales, que está, ¿en qué proceso está el asunto, del interés de privatizar el agua? Claro, sí, porque también, hablando de este tema, que para mí es muy importante, y también que, que la ciudadanía lo sepa, en específico, los que vimos aquí, en la delegación de Tlalpan, hace unos días, supimos, después del cierre aquí, de la colonia Miguel Hidalgo, que muchos colonos, vecinos, tomaron las calles, ¿no? Y precisamente, pidiendo el derecho al agua, supongo que estuviste ahí, Carlos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves? Porque, aquí lo importante, es hablar de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, está pasando? Porque la gente, agarra y dice, Claudia Sheinbaum, no nos da el agua. Sí, mira, nosotros, este, no evadimos, nuestras responsabilidades, de ninguna manera, pero el agua, está centralizada, el agua, le corresponde, al gobierno, de la ciudad de México, por eso decimos, ACMEX, que es sistemas de agua, de la ciudad de México, entonces, nosotros, hace, de cuatro meses por acá, detectamos, estamos en estiaje, y se va a acrecentar, el problema, entonces decimos, el Kutzamala tiene agua, ¿por qué no tiene agua Tlalpan? Claro. ¿No? Entonces, los vecinos se manifiestan, y la verdad, yo me pongo en el lugar de los vecinos, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero a ver, vamos, como primera instancia, de quien les gobierna, es la delegación, acudimos, acude a participación ciudadana, acude la parte de obras, y lo que le exigimos, al sistema de agua, que les entregue el agua, entonces, ha habido, ciertas dificultades, que porque ha habido, unas fugas internas, las fugas de repente, no son visibles, hay que hacer, todo un análisis de estudio, por parte de los técnicos, pero pues hay que tratar de resolverlo, lo que nosotros hacemos, de manera inmediata, de resolverlos, es suministrarles algunas pipas, lo cual no es suficiente, es paliar el problema, el problema de fondo, no es ese, el problema de fondo, hay que resolverlo, y hay que sentarse, con el sistema de regulación en México, y ver qué pasa, o sea, si podemos tener mil pretextos, que el tipo de suelo, que la distancia, que la altura, que el número de habitantes, ya está, o sea, tu responsabilidad, como gobierno, es que hay que resolverlo, bueno, vemos de fondo, que ahí, forma parte, otro punto, de la guerra sucia, exactamente, tirarle, en todo momento, a los gobiernos, de Morena, entonces, ya hablamos, que aparte del agua, este, el recorte del presupuesto, que fue una situación, muy difícil, para toda esta, para toda la delegación, sin embargo, de verdad, es de agradecer, y de felicitar, a todo el equipo, y a la doctora Claudia Sheinbaum, la forma en que movieron, el presupuesto, y, en relación a la termovalorizadora, es un asunto, que, está más bien, disfrazado, de un proyecto, de beneficio ambiental, en pocas palabras, es eso, yo te digo, por mi formación académica, yo, 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 sé, que lo público, y lo privado, tiene que ir de la mano, pero, lo privado, no puede estar, encima de lo público, eso es, fundamental, es una regla, entonces, lo que están haciendo, es que, es, un asunto, de beneficio económico, totalmente, visible, donde son montos, la verdad, que, el proyecto, los contratos, no están exhibidos, eso sí, se presentó, a la asamblea, no está como el caso, del agua, que todavía, no lo publica, el gobierno, de la ciudad de México, el proyecto este, sí lo presenta, el gobierno, de la ciudad de México, y lo impugnan, los diputados de Morena, entonces, exacto, entonces, lo impugnan, los diputados de Morena, y ahora, está en el poder judicial, de la federación, para, para que, pueda ser deliberado, y, regrese, pero en ese proceso, todavía está impugnado, pero ya está presentado, entonces, esto es un proyecto, presentado, entre la agencia de gestión urbana, de la ciudad de México, y, la secretaría de obras, 13 mil toneladas, diarias, que se recolectan, de la ciudad de México, de las cuales, de las 13 mil, 4 mil 500 toneladas, son las que se invertirían, para esa parte del proyecto, ellos lo quieren hacer, en los terrenos, del bordo poniente, para, únicamente, para iniciar el proyecto, están hablando, de 12 mil millones de pesos, que van a salir, de los impuestos, de los capitalinos, esa concesión, es a 33 años, o sea, tienen que pasar, alrededor de, 6 jefes de gobierno, manteniendo, a esta empresa, que al final de cuentas, lo que va a hacer, es venderte la energía, ellos dicen, el metro, las 12 líneas, del metro, van a dejar, de consumir, energía, porque se va, consumir, de lo que genera, la basura, en términos, prácticos, es eso, y los edificios, públicos, del gobierno, de la ciudad, se van a mantener, también, de esa energía, ok, pero tú, como gobierno, vas a pagarle, esta empresa, es una empresa francesa, que se llama, Veolia, entonces, es un negocio, totalmente redondo, y lo quieren hacer, precisamente, en este momento, para que cuando llegue, ahí sí, cuando llegue, la nueva jefa de gobierno, ya no pueda revertirlo, vaya, esa es la palabra, es un negocio, totalmente redondo, 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 es, haz de cuenta, lo que abarca, es más o menos, es la mitad del presupuesto, de la ciudad de México, en total, todo el proyecto, y aún, el proyecto está presentado, y el contrato está cerrado, ni siquiera se ven los números, o sea, pero los números iniciales, son esos, haz de cuenta, estamos hablando, de alrededor de, 23 mil millones, anuales, que se van a estar, pagando, wow, es muchísimo, no, si es, es, es demencial, o sea, y pues, esperemos que, la, perdón, todavía, este es un proyecto, ya está, ya está firmado, o sea, haz de cuenta, lo presentan, a la asamblea, lo publica, el gobierno de la ciudad, lo impugna Morena, y como lo impugna Morena, se va al poder, al poder judicial, de la federación, ahora falta, que el poder judicial, de la federación, delibere, y lo regrese, pero está bastante avanzado, ahí sí, está preocupante, y, y digo, yo, no tengo pruebas, pero no basta tenerlas, como para decirle, este es un negocio, antes de que termine el sexenio, el jefe de gobierno, muy difícil, y lo que me extraña a mí, que es el asunto, del manejo de los residuos sólidos, donde, el sindicato, tampoco lo he visto, que se haya movido, porque esto implica, también el decremento, de los beneficios, de los trabajadores, que se encargan, de la recolección, de la basura, no he visto, ninguna otra instancia, movilizándose, entonces digo, que bien planchado, está este proyecto, pero son, no hay ruido, no hay ruido, y hay carretas, de dinero, de por medio, o sea, y es lo que digo, no podemos estar, lo vuelvo a repetir, no podemos estar, en contra de la inversión privada, pero no a este costo, sí, no, no puede ser, completamente, pues sí, hay que estar muy atentos, a esta problemática, de la generación de energía, por medio de la basura, así es, y luego bueno, también viene el primer congreso, de la ciudad de México, que podemos esperar, de Morena, de este primer congreso, Carlos, mira, como bien lo dices, cuando se forma el constituyente, pues se hace la nueva constitución, de la ciudad de México, y estuvo ahí a cargo, Alejandro Encinas, entonces ahí nosotros, lo que estamos planteando, es de que podamos, incluir a toda la ciudadanía, que sea una constitución, totalmente participativa, o sea, que todas aquellas iniciativas, que tú plantees, como diputado, porque es ya un congreso local, pueda tener, una valoración, o una opinión, de la sociedad civil, y de especialistas, en cada tema, que se plantee, o sea, que no sean iniciativas, que se impongan, pues lo puedes ver, en la cámara de diputados, hay comisiones, de cultura, de educación, de turismo, de transporte, donde, o la agropecuaria, donde de repente, el que está presidiendo la comisión, no tiene ningún conocimiento, en el tema, y se divide, entre el subsecretario, y los demás integrantes, de la comisión, sin tener, una opinión externa, de académicos, lo que nosotros queremos, que en esta constitución, se tome en cuenta, la academia, se tome en cuenta, esta gente especializada, en cada tema, es lo que nosotros queremos, en el Congreso de la Ciudad, y bueno, y también, nuestra intención, es poder tener, una constitución, totalmente democrática, totalmente democrática, donde veamos, en beneficio, de la comunidad. La doctora Claudia Sheinbaum, ha considerado, como muy relevantes, por ejemplo, el tema de la movilidad, el desarrollo urbano, educación, que es muy importante, que si es cierto, nos consta, muchos de nosotros, hemos tenido beneficios, desde las prepas, gente con becas, las ciberescuelas, ¿no? O sea, realmente, en Tlalpan, se está, se está viendo, ¿no? Pero, no sé qué opinión, tienes al respecto, con respecto a este tema. Mira, todas estas cosas, que se hicieron, de forma local, lo que queremos, es replicarlas, en la Ciudad de México. Todos estos proyectos, exitosos, en la delegación, lo que queremos, es replicarlo. Lo que, tenemos que ver, también, el asunto de, por ejemplo, la Secretaría de Educación, de la Ciudad de México. Yo sería, la verdad, una persona, muy crítica, en este asunto. La Secretaría de Educación, no está, totalmente, delegada, al gobierno, de la Ciudad de México. Es una secretaría, realmente, paliativa. Como delegación, no tenemos, la responsabilidad, ni la obligación, de darle mantenimiento, a escuelas, sino que es la SEP. Y esto pasó, ahora en el sismo. Hubieron escuelas, tenemos a escuelas, que están, en aulas prefabricadas, donde la SEP, no les ha terminado, nos hablan los compañeros. Estamos hablando de la Ciudad de México, no estamos hablando de ningún Estado de la República. Y ahora está el Secretario de Educación Pública, apoyando al candidato. ¿Estás haciendo campaña? O sea, es incongruente, que tú puedas dejar una secretaría, en esos términos, cuando no has podido resolver, en el puesto que estuviste, y ahora resulta que eres, un coordinador de campaña. Desde cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador, todo ese asunto, de los apoyos, estaba en ese tiempo, en desarrollo social, nuestra maestra, y doctora, Raquel Sosa, también vecina de Tlalpan, se implementaron muchos programas para las escuelas. Pero queremos potencializar esa parte, queremos que los niños tengan nuevas oportunidades, que tengan los uniformes gratuitos, generalizados, que tengan el desayuno, los que tengan el horario corrido, que puedan las madres poder recogerlos más tarde, que tengan espacios dignos, aulas, salones, laboratorios, grupos de danza, auditorios, toda esa parte. Sé que implica mucho recurso, pero vamos avanzando en esa parte, porque está muy descuidada la parte educativa en la Ciudad de México. Eso es, digamos, en lo educativo, y lo otro, lo que me comentabas tú, la otra parte de la movilidad. El asunto de la movilidad, la ciudad ha crecido, de 20 años para acá, de cuando nosotros estuvimos en el gobierno, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se hicieron adecuaciones viales, la ciudad ha crecido, se han colapsado ejes, no ha habido viabilidad, cuando nosotros estuvimos a cargo, la doctora estuvo a cargo de este proyecto que le encargan, del segundo piso, del tramo gratuito, del asunto del metrobús, como reducción de contaminantes, se replicó en los estados, y qué bueno que eso se replique en toda la república, pero tenemos que imaginarnos cosas nuevas. Nosotros tenemos que soñar, en que queremos una mejor ciudad, pero tenemos que ver la vialidad financiera, tenemos que ver la vialidad de los proyectos, si es factible o no es factible, y poder ejecutarla. Esa es la parte fundamental que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ser muy responsables de lo que queremos proyectar en la ciudad, tenemos que tener muy bien claros los asuntos fundamentales para el asunto de la movilidad. Hay ejes simples que, con una adecuación, puedes desatorar y fluir el tráfico, por la parte, ustedes son testigos de la parte de un carril que se hizo aquí en Insurgentes para Corregidora. Realmente fue no oneroso, más de adecuaciones de unos ingenieros que hicieron un estudio, y se pudo hacer a cargo de la doctora. Pero tenemos muchos puntos en la Ciudad de México. La ciudad ya ha crecido, lamentablemente, pues así es la situación, la ciudad crece, ver de qué forma puede crecer de mejor manera, donde podamos vivir con mejor calidad de vida. Mismo en Tlalpan hay muchas problemáticas, y yo creo que esa experiencia como delegada, por parte de la doctora Sheinbaum, le permitió tener más claro la problemática. Por ejemplo, en Tlalpan, que es una zona muy... Bueno, tiene su peculiaridad, como zona de reserva. Por ejemplo, también la zona de la Jusco Medio, que ha sido muy difícil que en cuestión de movilidad para poder transitar, ahorita es como un cuello de botella. Realmente hasta peligroso es esta situación todas las mañanas. Entonces, estos aspectos que se multiplican para muchas zonas de la ciudad, y sí, sería muy interesante que se tomaran muy en cuenta en el primer congreso. Para la Ciudad de México. Sí, mira, hay una parte, por ejemplo, en Tlalpan, hay puntos muy específicos ahorita de tu intervención que hacías. Recordé el asunto de las plazas comerciales. Y yo le quiero decir al público que las plazas comerciales tenían permisos antes de que nosotros entramos a la delegación. Son proyectos inmobiliarios que colapsaron tu colonia. Que nosotros hicimos lo imposible en cuanto al marco jurídico que nos daba la facultad de la delegación de poder clausurar por diferentes circunstancias y donde las instancias mismas le decían a la delegada y le decían tienes que retirar el sello. O sea, se presentaban ese tipo de actos y nosotros vimos y estamos todavía tratando de impedirlo lo imposible porque lamentablemente tienen todo pero no es posible que un proyecto colapse a todas unas colonias de las partes de arriba y que la verdad me preocupa a todas las Migueles Hidalgo la única salida que tienen es la parte de corregidor y la parte de donde estaba el hospital psiquiátrico. San Rafael. Exactamente. Entonces es la verdad lamentable que esto pase. Por eso nosotros decimos que el asunto de la otra parte que me planteaba el asunto inmobiliario. O sea, tú no puedes autorizar si es aunque la facultad te lo dé como funcionario público no poder tomar en cuenta la ciudadanía porque tú no puedes ir en decremento de la calidad de vida de quienes ahí viven. Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo está muy claro en el asunto por ejemplo de la Miguel Hidalgo todo lo que era el proyecto todo lo que ha sido Nuevo Polanco. O sea, hay departamentos y tenemos uno aquí simbólico que creo que va a ser no sé qué aparte de aquí de Coyoacán por periférico una enorme torre otra está en Coyoacán también ahí al lado de Circuito Interior y Universidad que va a ser creo la torre más alta habitacional de la Ciudad de México. Churubusco y Universidad también hay otro. Claro, ha habido ya casos de gente que vive ahí que se avienta 30, 40 minutos para salir de su estacionamiento a la vía pública. Pero el problema es mayor ¿por qué? Porque si bien hay inmobiliarias que han tenido todos los permisos en regla y demás pero la calidad de vida que le das al resto de esa colonia la colapsas porque el drenaje es el mismo el tubo de agua es el mismo la calle es la misma entonces es una colonia flotante es lamentable entonces eso es lo que hay que ir a ver a la asamblea hay que luchar por eso y por eso decimos consultemos a la ciudadanía o sea ok tú cumples con todos tus permisos pero le consultemos a la ciudadanía donde tú vas a tener un beneficio económico yo creo que es muy importante lo que nos dices Carlos ya que de repente nosotros como ciudadanos nos limitamos nada más todos al trabajo esto y lo que vemos a mí me afecta que están construyendo ahí y lo que quiero es que que tenga agua que haya semáforos que haya movilidad pero no vemos todo lo que hay de fondo y lo importante que funcionarios en este caso con la delegación Tlalpan todo lo que ustedes tienen que ver y que principalmente también llama mucho la atención que lo que tú mencionas quizá no resuelve el problema inmediatamente no es inmediato pero sí o sea están viendo a largo plazo no son funcionarios que están viendo para su momento dinero poder y se van y que se arregle el que viene sino que están solucionando las cosas planeándolas bien a futuro claro y todo esto tenemos que legislarlo tenemos que hacer nuevas leyes adecuarlas a la situación actual o sea por ejemplo todo el asunto de las leyes de vivienda todos los permisos de licencia de construcción donde sí donde no donde no tenemos problemas de agua donde no tenemos problemas de vialidad o sea toda esta parte se tiene que ver hay un plan parcial de desarrollo en el cual seguían que no ha sido modificado desde hace muchos años o sea hay un instituto de la vivienda en la ciudad de México que ha dejado de ser únicamente se ha dedicado a tener contratos con instituciones de crédito para la vivienda y no ha resuelto el asunto de la vivienda digna popular pues ahí vemos una situación muy difícil y compleja a mí lo que me alegra es que bueno al menos la doctora Claudia Sheinbaum ya presentó a su equipo un equipo muy completo y además muy preparado un equipo colegiado claro por eso la intención de ella el recorrido a todas las delegaciones a muchas de las colonias que ha hecho es una mujer incansable hace cuatro o cinco visitas más sus foros en la mañana es esa parte o sea no es una parte que nosotros si queremos aclararlo no somos un asunto de mítines de masas de gente de llenar plazas no ella va a exponer su situación qué ciudad quiere y qué ciudad propone y retroalimentarse de esas comunidades de esas colonias ver sus necesidades de viva voz para que simplemente pase su proyecto de ciudad claro y todos los que estén dentro de este proyecto pues trabajar hacia ese mismo rumbo exactamente pues y ahí está también lo importante de que se apoye a Claudia junto con todo ese equipo digo también con Carlos que vemos lo hemos estado siguiendo desde que está en la dirección ahora en esta nueva faceta y pues seguir estando en contacto contigo Roberto lo que haces es muy importante que gente como tú estén dentro de la política haciendo política y pues ayudándonos invitándonos a toda la ciudadanía a participar poco a poco lo importante es participar involucrarnos claro que sí mira yo quiero aprovechar esta entrevista para dirigirme a los ciudadanos de Tlalpan un servidor está en una terna para una consulta del distrito 14 local y mi intención es participar en esto participar como un asunto de un compromiso social que tengo no es un compromiso personal nosotros no vivimos de la política hacemos política es la escuela que yo he tenido siempre y lo voy a hacer en cualquier momento y en cualquier escenario y en cualquier circunstancia pero quiero que que los ciudadanos consideren que puedo ser una persona que pueda hacer buenos proyectos para ese distrito quiero que la Ciudad de México sea otra queremos dejar huella para nuevas generaciones y entonces esa consulta se dará en estos días nos darán los resultados a final de mes o a principios no sé cuáles sean los mecanismos de nuestro propio partido y nos lo darán a conocer y pues me daría mucho gusto que nos volviéramos a ver para saber qué pasa después de los resultados de esta consulta pues a nosotros también nos daría mucho gusto porque te vemos como un ser humano muy sensible ante la problemática y yo creo que comprometido con esta situación que vivimos actualmente ¿verdad? y esperamos que realmente los proyectos que se tienen sean exitosos sí, claro y que vamos a estar dando seguimiento vamos a estar ahí buscándote y dando seguimiento a todo lo que hagas vamos a estar contigo te buscaremos en una próxima entrevista claro que sí pues muchas gracias por los órdenes pues agradecemos al maestro en la administración pública Carlos Alberto Ulloa por concedernos esta segunda entrevista esperando pues haya otras en un futuro cercano Carlos te deseamos que tengas mucho éxito y agradecemos también a ustedes por su atención muchas gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias Gracias.